El drama de los migrantes venezolanos no cesa. A la ya complicada realidad de llegar a un país ajeno, se suma la emergencia sanitaria y económica generadas por el coronavirus. Vivir en estas condiciones es muy fuerte. Muchos sobreviven al hambre y el desempleo, incluso a los riesgos de la calle. Quieren regresar a Venezuela. No queremos que nos den comida, que nos den plata, solo que nos dejen ir a nuestro país, a nuestra casa. Aquí tenemos niños pequeños, no tenemos mucha comida. Es bastante difícil esta situación para nosotros, volver a nuestro país como que sin nada. Acá como nos ven, estamos en la calle, no tenemos nada, no tenemos trabajo. En cambio allá, pues con lo poquito que podamos trabajar, pero tenemos un techo seguro, estamos con la familia y no nos va a sacar nadie de nuestra casa. Huyeron de la miseria en Venezuela y ahora se ven obligados a volver por la emergencia sanitaria. Y es que prefieren morir de hambre en casa que lejos de ella. Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación y no tenemos como quien dice la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.